Amigos, espero estén muy bien, yo soy Cristian y esto es Tu Ambiente TV. El día de hoy es jueves 16 de abril de 2015 y estamos en la gran apertura de Ride Night Club. Está ubicado en zona esmeralda en Plaza La Antigua, justo enfrente de Hacienda Valle Escondido en Atizapán de Zaragoza. Contaremos con la gran DJ Mariana Bo, y bueno, se ve que se va a poner muy muy bueno el ambiente. Les recuerdo antes que entren a facebook.com diagonal tuambientemx, denle me gusta para recibir todas nuestras actualizaciones. Tu Ambiente TV comienza ahora. Oye Amigos, ¿cómo te llamas? Oye, ¿qué te pasó? Platícame. Me caí en el baño, cabrón. Ah, bueno, ¿en el baño de tu casa? No, algo así, cabrón. Ya ves, no es bueno tomar, campeón. Exacto, siempre hay que tomar con moderación. Oye Amigos, ¿cómo te la estás pasando esta noche? Me estoy pasando de lujo aquí en la inauguración de Ride. La verdad es que es un antro padrísimo. Oye, a ver, ¿cómo te llamas? Erwin. ¿Y tú? Mauricio. ¿Qué tal se le están pasando aquí? De pocas pulgas. ¿Sí les gustó el lugar? Muy bien, muy padre. Y podemos estar juntos, baby. Me encanta este mundo, es nuestra vida. ¡Suscríbete al canal! 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 Mañana, el sábado, el domingo, el lunes, toda la semana, los cuatro. Este señor no trabaja solo en fiesta. Aspiro que este entro va a ir hasta los cielos. Arriba, zona Esmeralda. A ver, ¿cómo te llamas? Patrick Rosete. Oye, ¿vives en zona Esmeralda o de dónde vienes? De la Condesa. Este cuate viene desde la Condesa a conocer el Ride Night Club. ¿Qué te parece el lugar? ¿Vale la pena, no? Vale mucho la pena. Está padrísimo, me encantó. Estamos aquí. Lo hicimos. No, por tanto, no. Aquí estamos, aquí estamos. Y lo que venga, ¿no? ¡Lo que venga! Aquí las tenemos por acá. ¿Cómo te llamas, amiga? Daniel Escoto. Amigo, ven para acá, que no te veo pena. ¿Cómo te llamas? Javier Ruth. Oye, ¿cómo se la están pasando? Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué les pareció el lugar? Muy bien, muy, muy padre. ¿Cómo te llamas? Natalie Chávez. Natalie. ¿Te gustó el lugar? Venga, no. ¿Cómo te la estás pasando? Super padre. ¿Ya conoces la revista también, Té? Realmente, está súper padre. Bueno, estamos ahorita con... Natalia Velasco y Mariana Velasco. Oye, ¿cómo se la están pasando? La verdad, súper padre. Está súper padre el lugar. ¿Qué te pareció el lugar? Increíble. La verdad, de la distribución, todo está padrísimo. Aquí se ve que se la están pasando muy bien. ¿Cómo te llamas? ¡Iber! ¿Cómo te la estás pasando? ¡Increíble! Natalia Velasco es el mejor antro que hay. Natalia Velasco deberían de venir todos. ¿Qué te llamas? ¿Te gustó el lugar? Natalia Velasco. Natalia Velasco, lo amo. Natalia Velasco, todos vengan. ¿Regresas o no? Un lugar increíble. Natalia Velasco es el mejor antro que hay en todo México. Estamos en Rive, en zona Esmeralda. Y estamos preguntando qué tal se le está pasando a la gente. Me le estoy pasando de huevos. Oye, ¿y desde dónde vienes? ¿Eres de aquí en zona Esmeralda o...? No, este... Colonia Miscot. Vienes de tan lejos. Oye, ¿qué te pareció el lugar? ¿Sí te gustó? Me encantó. ¿Le gustó el lugar? Excelente lugar. Bueno, ahí está el Rive. Un excelente lugar para gente de todas las edades. Y la hija, así es. El papá y la hija en Rive. Pero más de 18, ¿eh? Porque de 15 no se aceptan. Esto fue Tu Ambiente TV. Oye, pues ahora sí que a divertirse. Sigue la fiesta. Y bueno, vean las fotos en Tu Ambiente.